Guerrero acumula 39,575 casos confirmados de COVID-19, de los cuales 464 se encuentran activos. La Secretaría de Salud Estatal reportó 56 nuevos contagios en las últimas horas. Las autoridades indicaron que Guerrero presenta una estabilidad en el tema de la hospitalización con 153 pacientes. En lo que va de abril, se reportan 221 defunciones, con un promedio de ocho decesos diarios. Por su parte, el delegado de los programas federales en la entidad Iván Hernández Díaz habló sobre la vacunación con segundas dosis para adultos mayores que comenzó este jueves en distintos municipios del estado. En este sentido, informó que debido a una situación de carácter social, la vacunación para los habitantes de Cirándaro arrancará este viernes en el 34 Batallón de Infantería en Ciudad Altamirano. El día de ayer anunciamos el inicio de la vacuna en el municipio de Cirándaro, sin embargo, por una serie de dificultades ajenas al programa de vacunación que tienen que ver más con temas sociales que han ocurrido en las últimas horas en el municipio, se ha decidido posponer la aplicación de la vacuna, teniendo en este momento como propuesta arrancar el día de mañana en el 34 Batallón en la ciudad de Altamirano. El funcionario consideró importante que los adultos mayores estén atentos a esta jornada para tener su esquema completo de vacunación y de esta manera tener cubierta la región tierra caliente. Agregó que únicamente se tendría pendiente la vacunación con segundas dosis en algunos municipios de la región montaña. Las autoridades pidieron una disculpa a la ciudadanía de Acapulco por la falta de dosis y reiteraron que en esta semana se dará a conocer cuándo se retomará la vacunación en este municipio. Ofrecemos una disculpa, son circunstancias que suceden, que llegan a suceder, pero independientemente de aspectos técnicos, más que nada son aspectos de seguridad para su salud, de que la vacuna sea debidamente aprobada por la Cofepris por seguridad de cada una de las personas que reciben esta vacuna. Para Sur TV Noticias, Daisy Rubalcaba.